Muy bien amigos, hoy voy a mostrar un error que aparece cuando validamos un miembro en su renovación o en su cargo como líder de iglesia, pero el sistema me dice que hay que renovarlo. Para eso me voy acá donde dice departamento, oficiales de iglesia, voy a seleccionar el departamento, pero voy a pinchar acá donde aparece como este embudo que es un filtro, y voy a cambiar la fecha y voy a retroceder hasta el 31 de diciembre. Voy a buscar, aquí me aparece el miembro, voy a seleccionar, me aparece un botón amarillo que dice renovar, vamos a seleccionar hasta el 31 de diciembre del año 2023. En este caso vamos a guardar y después me va a decir éxito, espero que sea de ayuda.